Ya llegamos. Él es Alfredo. Ella es Elielly. Y esto es... ¡Alfrelly! Ok chicos, pues ya vamos a hacer este unboxing que es por lo pronto creo el último de Funkos porque ya no tenemos más. Ya, ya, serían todos los Funkos que tenemos. Hasta el momento porque ya vamos a tener más. Y bueno, en esta ocasión le toca a los Crystal Thames con León. ¿Para que sean cuatro y cuatro? Claro, en vez de... este... Pumpkin, León. Sí, porque no hay de Pumpkin. Pero bueno, es el de las Crystal Thames. Así que vamos a empezar obviamente con el personaje favorito de los niños de Steven Universe. ¡Penidot! ¡Penidot! ¡Ah, sí! Empecemos con Peridot, chicos. Ay, no tienen ni idea de cuánto tiempo tengo ganas de abrir ya como Peridot. Ahí la teníamos ahí como... Más de un año ya. Sí, ya más de un año. Pero ahora sí ya tenemos tiempo así que vamos a hacer el unboxing y voy a hacer los sonores. Ok. Te lo voy a robar. Voy a abrir a Peridot. Vamos a hacer unboxing, chicos, de Peridot. Ahí está. ¡Pum! Sale la tapa. ¡Pum! Y... ¡Oh! Por fin. ¡Penidot! ¡Penidot! Lo bueno que tienen los piecocitos gruesos. Sí. Ahí tenemos una pericabañita. Entonces, sí, me haces el honor. ¿Ves sacarla del plastiquito? Uh-huh. Ok. Ay, me encantan sus lentes, como están ahí sobrepuestas. Sí, están padres. Ahí está la Peri. Cabezona kawaii. Ay, la luz le tapa el ojo. Ahí se ve mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Aquí ven la gemita. Aquí los lentes, como pueden ver, están sobrepuestos. Sí, están como por encima. Ajá, como por encima. De hecho, aquí no se alcanza a ver muy bien por la luz, pero en la parte de donde se pega la cabeza se ve como el pegamento. Ajá, muy bien. Sí. Pero creo que la parte de eso está muy bien. Ahí está su uniforme. Los ropitos. Los remantitos. Ajá. A ver, en la parte de atrás. Igual es también su calzoncito. Un poquito nada más la pinturita, ¿no? Pero creo que no es nada grave. Ajá. Creo que está bastante bonito. Sí, me encanta. Me gusta la Peri kawaii. Ay, qué padre ya. Y además es mi cristalian favorito, así que... Excelente. Pues vamos a ponerlo, chicos. Me gusta el cabello. Está como... Sí. Todo... O sea, la forma... Está padre, está padre. Sí. Aunque creo que el cabello como del lado era más como picudito para atrás, ¿no? Sí, tiene aquí. Y aquí está como curvito. Y tiene como pum y luego así. Ajá. No sé. Pero bueno, vamos a ponerlo, chicos. Y lo vamos a poner al lado de Amatista. Al lado de Amatista porque amedot, obviamente. Aquí va. Uy, le ponía delantito. Creo que ahí está bien. Ok. Perfecto. Pues ahí tenemos a nuestra Peri kawaii. Y ahora vamos con... Connie. Obviamente Connie, la mejor amiga de Steven, porque todavía está en la friendzone. Son amigos todavía. A ver, aguanta, aguanta. La primera que... Aquí está la solapa. Pum. 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 Y... ¡Ah! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ahí está. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Oh, tiene base! ¡Oh, tiene base, chicos! ¡Ah! Yo creí que era de los nuevos. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué no le pusieron base a Perla? Que no puede pararse. Por eso la tenemos ahí toda acostada. Pero bueno, aquí está la Connie. ¡Uy, qué padre! Sácala del plastiquito. Sí, ya la saco. Y es la Connie del capítulo Do It For Her. No, el capítulo... Bueno, el capítulo de la canción Do It For Her. Pero aumenta la espada, sí. Exactamente. Y aquí tenemos a la Connie, toda chula esta Connie. Vamos a enfocarla tantito. Está como grasosa en la cara. Es que en su bañado. En su bañado. Está bastante padre esta Connie. Sí, está bonita. Tiene su trencito en la parte de atrás. Sí. Me gusta ese traje. Siempre esta ropa de Connie me gustó. Su traje de entrenamiento. De Gohan, ¿no? Ajá, de Dragon Ball, ¿no? La referencia ahí. Su cicatriz, bueno, sus heriditas ahí, ¿no? Sus heriditas y todo. Está súper padre. Es que no le hayan puesto con la espada, ¿eh? De hecho. Sí, bueno, y la pusieron con la espada. De hecho, aquí en la trenza, donde está medio separado, ¿ya viste? ¿Quieres enfocarlo? No sé, pues si quieren, ahí está separado. Sí, chicos, ahí en la trencita está como medio separado. Aunque no la pusieron muy bien. Bueno, pues. Pero pues ahí. Sí, es la parte de atrás. Es la que no se ve. Pero sí, aparte de eso y de la grasa en la cara, está bien. Hay que poner la base para ponerla. Ah, cierto, cierto, la base. Y vamos a ponerla al lado de Stivoni. Obviamente, ¿por qué? En medio de Steven y Connie. Porque la fusión, ya saben, ¿no? Exactamente, chicos. Bueno. Vamos a ponerla. Ay, sí va a caber. Vamos a hacer un poco al lado esto. Ok. Ahí está. Ahí está. El chip. Listo. Ahora sigue, obviamente, el que todos están esperando. León. León. Obviamente. Obvio. Todos quieren quebramos al león. Así que, vas tú. Ok. Voy yo. Este león es exclusivo de Hot Topic. Y es la versión, pues, afelpadita de león. Porque hay una versión normal, como de plástico. Ajá. Como para que simulara el pelo. Entonces, pues, costó un poquito más caro. Eso sí. Pero, pues, creo que vale la pena comprar a este león. Sí. Y aparte son acá, futbolitos como de colección. Claro, claro. Que ya, o sea, de entrada ya se empieza a ver bastante chulo. Está bien guapo, ¿eh? No manches. Este león está hermoso. Y además, con esta textura afelpadita, todavía no lo he tocado. Sí, no manches. ¿Lo tocamos? Ah, está bien, es muy bonito. Se me vengas como acariciarlo, ¿no? Ah, acariciarlo. ¿Ese qué? ¿Los ojos de plástico? Claro, lo saco del plastiquito. Y, ay, está bien bonito este león. Ay, se siente bien padre. ¡Vámonos a tocarlo! La melenita, mira. Tiene todos los pequitos. Y la colita. Está bien bonito este león, ¿eh? Está bien chulo, guapetón. Vamos a enfocarlo. Ay, la luz. Además que hay un buen de luz aquí. A ver si lo podemos tapar un poco. Para que lo vean. Está todo guapo. La parte de atrás, miren cómo están los piquitos de su melena. Ay, se ven bien bonitos. La colita también está bien hermosa. La verdad que este león está bien padre, ¿eh? Es como de los fungos que más me han gustado. Sí, y no, o sea, la textura felpadita de este león, la verdad, sí le queda muy bien. Está hermoso, está bellísimo. Déjeme tocarlo porque no lo he tocado. Y además así como sus piquitos aquí que tiene como a los laditos. Se ven bien bonitos, está bien chulo. Sí, está bien padre. Ay, qué bonito. Pues ese va al lado de Steven, ¿no? Este va al lado de Steven, a ver si entra, chicos. Sí, la verdad que con León fue un poquito de problema dónde ubicarlo porque pues también está muy relacionado con Rogue. Pero pues creo que con Steven no hay tanto problema. Y de hecho Steven, Connie y Stiboni también son el equipo. Y por último, nada más para tener la colección completa. Ah, no es cierto, es broma. Por último tenemos a la más emo de todas, Lazuli. Lápiz Lazuli, que ni siquiera Diamante Azul puede hacerla llorar. No manches, imagínate. Ya la voy a abrir, supongo. No quieres abrirla, ni la quieres tocar. Entonces vamos a abrir y sacar a la Lazuli. Y que lo padre es que ahora sí ya es Crystal Gemma Oficial. Sí, ya. ¿Tiene base? No, creo que no tiene base. Ah, maldita sea. No tiene base y eso se ve que va a ser complicado de parar. Bueno, las aletas se pueden ir. Puede ser, eh. Puede ser que la detenga. Pero aquí tenemos a la Lazuli. ¿La sacamos de plástico? ¿La quieres sacar tú o yo? Ah, yo la saco. Tú la sacaste de la caja. Así que, la Piz Lazuli. Están bien padres sus alas, eh. Sí, sí se ven bastante padres. Ay, mira, aquí está su gemita, aquí, eh. Ah, cierto, sí se ve su gema. Uy, a ver si lo pueden ver. Están padres sus alas porque es traslúcido como agua. Ajá. Y ahí está la gemita. Yo creo que sí se puede ver la gema. Ahí sí la pueden ver, chicos. Es esta mancha que está... Ay, estoy perdida. Que está aquí arriba. Ajá, ahí está la gema. Ahí está la gemita de López. Está bien padre el moñito también de arriba está padre. Ajá. Y pues su cabello, ¿no? Sus mechoncitos. ¿Cómo no? También están bonitos. Ah, está padre, eh. Sí, está padre. Está padre. Y aquí, censurado. Para los chismosos. Sí. Creo que está bonita, eh. Sí me gusta. Definitivamente está muy bonita. Yo pensé que no se iba a ver tan padre con las alas. Cuando lo compramos, básicamente, las alas como, ¿qué onda? Pero se ve bien padre. Y me gusta la falda, o sea, como que está así como... Ajá, como con viento. Como que le está dando el viento, ajá. Y bueno, pues vamos a ponerla. La pislada se le iba hasta acá porque no tiene amigos, entonces va sola. ¿Eso qué? Pues vemos aquí para... El lápido. ¿Amédot? Y lápido, ya. Todos contentos. ¿Eso qué? Poli amor. Y ahí está, chicos. Ahora sí, nuestra colección completa de Funkitos de Steven Universe. Y en otro de Huacal, eh. No manches, ya sé. Este Huacal, o sea, se nos está quedando muy corto. Sí, ya vamos a tener que cambiar de mueble. Sí. Que luego cuando vengan los de Star, pues van a estar aquí, supongo. Ojalá que vengan los de Star. Ojalá que salen. Sí, aquí que estén. Y bueno, aquí tenemos de Miraculous. Chicos, ya, este Huacal está a punto de reventar. Pero la verdad va a valer la pena esa caída. Y bueno, chicos, pues ya este fue el unboxing. El último hasta el momento porque, bueno, de Funkos. El último de Funkos porque tenemos algunas cosas que queremos abrir. Tenemos otras cositas, ajá. Y, este, pues díganos que, ¿cuáles Funkos tienen ustedes? ¿Tienen los de Steven Universe? ¿También si tienen de Miraculous o de otros Funkos? ¿O de la aventura? ¿De Gravity Falls también hay? Esos deberíamos de comprar. De Gravity Falls, sí. Pero bueno, chicos, ahí ustedes en los comentarios díganos qué les pareció este video. Y todos los Funkos que tengan ahí, presúmanos. Y si les gustó el video, recuerden darle like. No olviden suscribirse y darle click en la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.